Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar otra nueva figura de Transformers Studio Series, precisamente Transformers Studio Series 86 y en esta ocasión se trata de Coronation Starscream Leader Class y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver una imagen de unos trabajadores de la compañía Hasbro analizando lo que es esta figura bueno, aquí podemos ver su imagen promocional y bueno, podemos ver que esta figura incluye una silla, una silla de trono de este Starscream y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos ver una figura prototipo sobre que está reseñando este trabajador de la compañía juguetera Hasbro bueno, y acá está analizando lo que es la silla, también en modo prototipo, también por el mimísimo por el mimísimo empleado de la empresa juguetera Hasbro bueno, y acá está analizando lo que es la parte frontal de lo que es el empaque, la caja de este Starscream bueno, y aquí podemos ver una imagen promocional de lo que es el modo alterno de esta figura el cual es el cual es un jet de combate de hecho es un modelo real, pero no me acuerdo cuál es, bueno, pero yo no sé mucho exactamente de aviones bueno, y acá podemos ver la imagen promocional de su modo robot precisamente podemos verlo ahí con sus sombreras con capa y con su corona que son las mismas que aparecen en la película Transformers de 1986 cuando es coronado hasta que Galvatron llega y lo asesina retomando así el liderato de los Decepticons, como ocurre en la película bueno, y acá podemos ver otra imagen promocional de esta figura ahí podemos verlo con su silla incluida y bueno, y acá podemos ver esta imagen bueno, aquí la misma imagen promocional ya antes mencionada de modo robot de esta figura esta vez explicada por dos de los trabajadores de Hasbro y bueno, y acá podemos ver que está explicando lo que es bueno, acá está nuevamente explicando lo que es la figura prototipo bueno, y acá también está explicando también en formato prototipo la silla que incluye este Starscream bueno, y acá podemos ver que detrás de la silla se pueden agregar las armas de mano que tiene esta figura bueno, y acá podemos ver que está explicando lo que es el modo alterno bueno, acá están explicando lo que es el modo alterno a esta figura bueno, y acá están explicando la parte posterior del empaque de la caja de esta figura bueno, y acá está explicando, bueno, también acá otro trabajador de la Hasbro que está explicando lo que es la figura prototipo en su silla y bueno, y esas eran todas las imágenes que yo quería compartir con ustedes y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao bueno, ya está explicando lo que es el modo alterno bueno, ya está explicando lo que es el modo alterno